Cuéntame alguna historia, que salga en tu memoria o en tu corazón. En la luna tienes la verdad, que el mundo te implorará. Es la que pone el aire, suele llevar a la tarde desde algún lugar. Y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve a caer. ¿Dónde van tu amor, el viento y luz? ¿Dónde van tus alas? Y aunque el cristal caerá en tu voz, vergos y nostalgias. Y es una luz no esperada, que enraba la mañana. Cuéntame un cuento antiguo, que me hable de caminos. De algún reino azul, de un abrazo tío, de la estación de un tren provinciano. No hay sombra que hay tristeza, el sol que hay en tus penas. No hay ningún dolor, ni ese beso antiguo. Y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve a caer. ¿Dónde van tu amor, el viento y luz? ¿Dónde van tus alas? Que ángel de cristal caerá en tus ojos, vergos y nostalgias. Y es una luz no esperada, que enraba la mañana. Y es una luz no esperada, que enraba la mañana.